¿Qué es la libreta de salud deportiva? Bueno, la verdad que estamos muy orgullosos. Esta libreta de salud deportiva viene a transformar la realidad del deporte y la realidad de la salud de muchos chicos. Implementamos la primera libreta de salud deportiva del país y hay muy poco antecedente a nivel mundial, así que para nosotros es un orgullo, una alegría que sea una libreta complementaria de la libreta sanitaria y que pueda tener grandes beneficios para la sociedad, los niños, los adolescentes y que venga con mucho control y con mucha ayuda, pero sobre todo con mucha prevención para el cuidado de los chicos y que sea algo organizado, planificado y que cada esfuerzo que el gobierno hace trascienda en el tiempo y que cambie la realidad de muchas personas, para nosotros es un orgullo y una gran alegría. Bueno, hoy firmamos un convenio y un contrato con la Sociedad de Cardiología de la provincia de San Luis donde estamos hablando de una inversión de más de 8 millones de pesos y hablo de inversión porque para nosotros cuidar a los chicos es una gran inversión y bueno, ellos van a ir a todos los establecimientos educativos a realizar los estudios cardiológicos a los diferentes chicos que juegan en intercolegiales de 12 a 18 años y para nosotros es algo trascendental que sobre todo lo puedan volcar en una libreta que tendrá muchas consecuencias a nivel temporal y que puedan ser evaluadas y sobre todo hay que pensar en la mamá que cuando le hagan el estudio a su hijo le van a entregar la libreta y va a llegar a su casa y va a tener la tranquilidad de que su hijo está sano y en el caso de que le haya encontrado alguna cuestión que se pueda empezar a trabajar en eso y a prevenir cualquier tipo de cuestión que le pueda llegar a suceder mañana ya arranca la Sociedad de Cardiología a todas las escuelas va a Quines, va a la Escuela Santiago Beso de Merlo va a varias escuelas de San Luis, a Villa Mercedes esto es algo bien federal que se va a estar trabajando y queremos obviamente que los intercolegiales no solo sirvan para que haya competencia no solo sirva para trabajo y beneficios deportivos sino que traiga esto que es el cuidado de la salud creo que es el mayor logro que podemos tener en los intercolegiales más allá de la competencia natural que todos los chicos quieran tener San Luis ya es innovador con la libreta sanitaria que el ministro de salud me lo decía que es la mejor del país y no nos conformamos con eso sino que ahora también largamos la libreta de salud deportiva para cuidar mucho más y exhaustivamente a los deportistas cuando a mí me toca asumir el primero de septiembre del año pasado tuve una visita muy particular que fue la del senador Adolfo Rodríguez A el senador bueno además de darme mucho incentivo y de tratar de entusiasmarme mucho me dijo que había que trabajar fuertemente los intercolegiales de la puntanidad que él era uno de los creadores que se habían creado y que había que trabajar fuertemente en el aspecto del cuidado de la salud que los intercolegiales sirvieran para el cuidado de la salud empezamos a trabajarlo, él siempre acompañándonos fue un poco ideado por él ante ese entusiasmo el doctor Porporato también fue uno de los artífices donde cuando estuvimos en Chile hablamos nosotros quizás tuvimos la valentía de ejecutarlo porque recién lo decían varios que hay medidas que por ahí son más populares pero estas medidas vienen a transformar la realidad de las personas y el cuidado de la salud de nuestros chicos y nuestros hijos y bueno tenemos que hacer el esfuerzo totalmente agradecido por poder hacerlo por la libertad que nos brinda el gobernador Alberto Rodríguez A y por el equipo de trabajo del gobierno de la provincia de San Luis que sin ello no podría haberse llevado a cabo ¿Qué significa para la provincia la libreta esta? La libreta de salud para la provincia significa que sigue haciendo las cosas diferentes como la hace el país y quizás mucha parte del mundo que es innovadora, que no se conforma, el gobierno de la provincia no se conforma con algunas cuestiones que ya ha logrado sino que siempre va por más ese es el incentivo absoluto que siempre el gobernador nos marca y lo que nosotros queremos hacer es una innovación permanente cuando decimos que San Luis cambió y cambió el futuro es esto que estamos realizando San Luis está cambiando, sigue cambiando y va a seguir cambiando porque lo que nosotros logramos es un bienestar general de la sociedad y eso es lo que trae esta libreta seguridad, tranquilidad y que los chicos están haciendo deporte y que están absolutamente controlados, seguros pero sobre todo felices el video termina de una manera linda donde dicen San Luis todos tenemos el derecho a ser felices y me parece que esta libreta viene a acompañar esa felicidad de todos los niños